Se me ha perdido el corazón Si a quien lo tiene por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Se fue volando detrás de una ilusión De esas que llevan a perder la razón Este vacío que hay en mí Hace crecer la soledad Y siento que me estoy muriendo Se me ha perdido un corazón Por eso hoy quiero brindar Por los fracasos del amor Todo lo di sin esperar Era feliz pudiendo amar Como coble sobre mi fin Si su calor no se vive Se me ha perdido un corazón Si a quien lo quiere por favor Que lo devuelvan Yo lo tenía junto a mí Pero la puerta de su amor Estaba abierta Que lo tenía junto a mí ¡Suscríbete! 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 Quisiera no decir adiós, pero debo marcharme No llores, por favor no llores, porque vas a matarme No pienses que voy a dejar, que no es mi despedida Una pausa en nuestra vida, un silencio entre tú y yo Recuérdame cada momento, porque estaré contigo No pienses que voy a dejarte, porque estarás conmigo No sé tu sonrisa tibia, tú miras adelante Desde ahora en adelante, vivirás dentro de mí Yo por ti, volveré, tú por mí Espérame, te pido yo por ti Volveré, tú por mí Espérame, no olvides Yo soy Childa No olvides que voy a dejar, porque estarás conmigo Y ahora me haces soñarte, diste luz a mi vida Y ahora me lo quitaste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Yo te di mi cariño, te entregué mi destino Y tú mira, que hiciste, me tomaste y te fuiste Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas Un amor naufragando, y tú solo mirando Y tú no olvides que voy a dejar, porque estarás conmigo Y tú no olvides que voy a dejar, porque estarás conmigo Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste De repente, de repente una mañana cuando desperté Me dije, todo es una mentira Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez Creciendo que por mí tú cambiarías No me queda ya más tiempo para mendigar Mi gaja de tu estúpido cariño Yo me planto y digo, basta, basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste, pero perdiste Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste, pero perdiste Yo soy Gilda No debemos de pensar que todo es diferente Mis momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos La más la lógica del mundo nos ha dividido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos dijimos hay que separarse Más que si hicimos las maletas Antes de emprender el viaje Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú me das amor Tú, no podés faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar Tú, tú me das amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Después de cerrar la puerta Nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero Vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor Aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú, nadie Nadie me ha hecho suspirar de ese modo Que solo consigues tú Nadie me hizo enloquecer de ese modo Que solo consigues tú Nadie más que tú Me ha quitado el sueño Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú, nadie Deja los rencores y vuelve a mí Y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia El amor Como dos enamorados Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame estás Amame mi corazón Si yo no te ofrezco nada Si de un alma errante a una pobre caminante Que a ella no le queda nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero ¿Cómo quieres tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada Si de un alma errante a una pobre caminante Que a ella no le queda nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Se fue a dormir y porque era tarde Y yo me vine pa'l baile Y yo me vine pa'l baile Una noche de vida hay que vivirla Una noche de amor hay que gozarla Una noche de cumbia hay que bailarla Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Se alzan las manos en el aire Y se arrastran los pies sobre la tierra Y danzando esa nena en la cadera Suave, 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 suavecito Suave, suave, suavecito Sigo el ritmo de tu piel De tu piel morena sigo al ritmo de tu piel Y que mi piel sigo al ritmo de tu piel De tu piel morena me vuelvo Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y de esta manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Se escuchan las mentiras que fui descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a vos cosas no va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Como la arena al mar yo te voy siguiendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y de esta manera te voy conociendo Pasito a pasito, pasito a pasito Se escuchan las mentiras que fui descubriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Y el amor de a vos cosas no va muriendo Pasito a pasito, pasito a pasito Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Pasito a pasito yo voy a dejarte El vino y las mujeres van a traicionarte Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ya no quedará nadie cerquita de ti Y cuando llegue el día en que tú te arrepientas Ay, 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 ma Desde el primer día supe que te amaba Y yo en el secreto mi alma enamorada Tu amor vagabundo no me da respiro Porque sé que nunca, nunca será mío Bebí tu veneno y caí en la trampa Y sentir lo tuyo no es más que una hazaña Que para mí tienes solo sufrimiento Que voy a caer en lo profundo del infierno Y no me importa nada Porque no quiero nada Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón Y no me importa nada Porque no quiero nada Y aprenderé como duele el alma con un adiós Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Porque tengo el corazón valiente Porque tengo el corazón valiente Voy a quererte, voy a quererte Porque tengo el corazón valiente Prefiero amarte después perderte Para ti Gino Para que aprendas ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Vas y vienes cuando quieres Y yo solita despierta Te cerraré la puerta En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta para que aprendas En la cara, te cerraré la puerta, en la cara, te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Hombre, ya vení descansada, dormí afuera, dormí un árbol donde quieras Y no puedes nunca más, se lo he dicho Y seguimos con esta cumbia ¿Quién te dijo que mi puerta, tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta, tiene que estar siempre abierta? Baja si vienes cuando quieres, y yo solita despierta Baja si vienes cuando quieres, y yo solita despierta En la cara, te cerraré la puerta En la cara te cerraré la puerta, en la cara te cerraré la puerta para que aprenda En la cara te cerraré la puerta, en la cara te cerraré la puerta, en la cara no me verás llorando tras de la puerta Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta para que aprendas Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara Te cerraré la puerta, en la cara No me verás llorando tras de la puerta Ay, 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 ay